¿Qué estás esperando? ¡Lárgate! Dime por qué no lo has entendido. Está bien. Pero cálmate. Ya me voy. Levent, ¿qué es lo que está sucediendo? Saldrás. De esta empresa y de mi vida algún día. Y deseo que llegue ese momento. Para no volver a verte nunca más. Saldrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.